Empezamos a sumar. Vamos, Piri. A ver, tu pista es... Es con tinta digital y no daña los ojos. ¿Qué es este coso? Una tablet. No. Diez segundos. Carajos. Es con tinta digital y no daña los ojos. Un espejo. Tiene otro nombre. Es muy buena. Dale. Una tablet, un libro. ¿Cómo? Un libro. No. Sí. Entró justo. Entró justo. No es libro solo. Es un libro electrónico. Es un libro electrónico. Es un libro. Teje tablet, teje tablet, teje libro. No, no es una tablet. Pará, pará, pará. No discutamos, pará. Acá la última palabra la tenemos. La última palabra llega desde arriba, desde el cielo. Y dice que no. Música. Correcta. Pero es un libro. Es un libro digital. Es un libro electrónico. Yo no agarro un libro normal que le cae uno digital. Mal. Respuesta incorrecta. Vamos, Mariano.